Fue el año 77 8 de junio es la fecha, como poderla olvidar El jaguar hoy se festeja, con el vamos a brindar Su familia muy contenta, lo quieren felicitar Humilde siempre derecho, lo ha sabido demostrar Y nunca ha sido de pleito, le ha gustado respetar Si lo culcan es resuelto, nunca se sabe rarcar Y ahora amigazo Roberto, felicidades viejón Y tómeles a las blancas viejos Por nombre lleva Roberto, Hernández lo apelativo Y trae los deditos sueltos, pa' tocar como lo admiro El violín y el bajo sexto, que bien los toca el amigo También se toma unas frías, que son buenas pa' el calor Si trabaja todo el día, se las merece el viejón Como quiere a su familia, su cosa con más razón Cantando ya me despido, gran amigo michoacano Que disfrutes tu corrido, te lo dice el calentano 45 has cumplido, hay que seguir celebrando